Hola, bienvenidos a nuestro canal. Infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia. Acá podrás ver cómo cayó tu sorteo favorito inmediatamente. Además, podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia. Lotería de Risaralda Trabajar Trabajar Cuar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.